Continuamos aquí en la revista de la UNA y es para nosotros un gusto recibir a Manuel Gómez Morín. Él es candidato a la Dirigencia Nacional de Acción Nacional, uno de los candidatos que ya está en Guanajuato. Ayer estuvo Marco Cortés en varios comités municipales. Hoy está Manuel Gómez Morín y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para venir a la revista de la UNA. Con el gusto de estar con ustedes aquí en Zona Franca. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy consciente que las crisis son oportunidades y que si se toman decisiones correctas en el partido puede salir muy fortalecido y puede ser ese partido que sea la oposición responsable y el contrapeso que van a hacer tanta falta ahora que comience el gobierno de López Obrador. Es muy recurrente hablar de partidos en crisis cuando se habla de que hay división, de que hay problemas internos, de que los grupos están divididos. Sin embargo, no sé si la crisis que tú ves la ves desde otro punto de vista, porque Acción Nacional últimamente está también metido en el debate público, pero no por ser una oposición, no por proponer los temas en la mesa, sino también porque muchas veces ya se ha confundido entre los escándalos de corrupción que había en otros partidos, que se estaban combatiendo en el PRI gobierno, en el esquema político que ya estaba vigente. No sé si esa crisis también lo ves en ese lado. Sí, sí, también la veo. Creo que lamentablemente nos mimetizamos con otros partidos, particularmente con el PRI y la gente así lo ha visto. El hecho de que se hayan dado los moches, que se hayan dado el diezmo y que se hayan dado una serie de actos de corrupción o de actos jurídicos muy cuestionados en los que están involucrados los panistas. Si no se haya hecho absolutamente nada, ha tenido la consecuencia que nos pongan el mote de PRI y que la gente nos diga que son ustedes iguales que ellos. Siendo que la mayoría de los panistas ni hemos participado en los moches, ni hemos participado en los diezmos, ni hemos hecho ningún acto de corrupción y que nos sentimos realmente afectados y nos sentimos mal porque el partido no ha tomado las medidas necesarias para sancionar y para impedir que eso se siga presentando. Correcto. Ahora hay una cuestión importante, Manuel, que tiene que ver con el manejo cupular y estructural del partido. Porque son vicios de la cultura política de este país que pareciera que llegaron para quedarse. Es decir, partidos que de pronto se vuelven demasiado populares y que a la hora de tomar decisiones recurren a prácticas del famoso manejo estructural. El PRI le llamaba el corporativismo, el utilizar grandes estructuras para dirigir las decisiones de manera simulada, democráticamente hablando. ¿Tú ves Acción Nacional en ese supuesto? Lo veo en ese supuesto, sí. Y precisamente la gran coyuntura, el gran momento que se presenta, en este momento que se presenta, es para ver qué partido vamos a hacer. Si vamos a hacer ese partido de cúpulas, con el cual vamos a hacer igual que los demás partidos políticos, o vamos a hacer el partido político de ciudadanos que quieren participar en política y que lo hacen a través de Acción Nacional. Ese es ahorita el gran dilema. Y yo lo que estoy representando precisamente es ese partido Acción Nacional de ciudadanos que participan en política, compitiendo contra los otros que son las cúpulas, los políticos profesionales, los gobernadores, un grupo de gente que quiere una acción nacional como un instrumento para lograr los propósitos de esos grupos y de esos políticos profesionales. Precisamente eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú qué tanto de esto estás viendo en este proceso interno? Porque vemos un Marco Cortés que evidentemente ha tenido un aforo importante en sus eventos. No sabemos qué tan sincero es finalmente ese apoyo que se le brinda en estos eventos públicos, pero llama la atención que pareciera que no están jugando en la misma cancha. Nos da esa sensación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente este proceso interno qué tanto ha fungido esta parte? A los eventos de Marco va, llevan a la gente. En mis eventos la gente va por voluntad propia. Entonces sí estamos viendo de ese lado el partido que utilizan a la militancia para lograr sus objetivos. Y yo, al contrario, yo lo que quiero es saber, este es el proyecto de la militancia, hagamos un pan de la militancia. Correcto. Ya en esta gira que estás haciendo por Guanajuato, Guanajuato tiene un papel importante. Lo hemos aquilatado muchas veces. Es una militancia muy activa, muy participativa, pero también es la militancia de uno de los estados en los que Acción Nacional se ha mantenido en el gobierno por mucho tiempo. Y eso tiene varias razones. ¿Tú conoces en Guanajuato este escenario? ¿Cómo lo encuentras? Es una acción nacional donde, a diferencia de lo que se ve en México, una acción nacional más de oposición, aquí vemos una acción nacional que está en el otro papel. Está en el papel de encabezar el poder público, el poder ejecutivo, y dominar en buena parte el Congreso. Ese papel de acción nacional, ¿cómo lo observas dentro de la militancia? Lo veo mal. ¿Por qué? Porque manda el mensaje de que el gobierno está metido en acción nacional y acción nacional es parte del gobierno. Y tienen que ir por vía separada. La acción nacional tiene que ser totalmente autónomo y totalmente libre del gobierno. Porque al gobierno, pues sí, lo tendría que apoyar en aquello que esté bien y que vaya en la vía de la construcción del bien común. Pero tiene que señalarlo, tiene que gritarlo, criticarlo, y tiene que también decirle, a ver, no, espérate, ese no es el camino correcto. Entonces, cuando se confunden las cosas, el partido pierde la autoridad moral, la autoridad que se requiere para poderle decir al gobernante manado de acción nacional, estás equivocándote. Y eso le ha hecho yo creo que mucho daño al PAN aquí en Guanajuato. Y también afecta porque hay mucha gente del partido que colabora en las administraciones municipales o en la administración estatal panista, que se siente amenazado, se siente amedrentado, y que como que tiene cierto temor en estarse apareciendo en los eventos que yo estoy realizando. Y es al PANita que yo le estoy diciendo, oye, no tengas miedo, ok, está bien que trabajes ahí, que trabajes en el gobierno, pero necesitamos cambiar a acción nacional, porque si seguimos en esta ruta, si seguimos en este camino, en el camino de la acción nacional que pierde y que está perdiendo porque está controlado por las cúpulas, al rato ya vas a perder ese empleo que ahorita estás protegiendo. Entonces, mejor trabajemos por una acción nacional diferente, una acción nacional renovada, una acción nacional que vuelva a ganar, y eso te dé la seguridad de que acción nacional en los próximos procesos electorales locales pues va a ganar y tú vas a poder seguir, si quieres seguir trabajando en un gobierno de acción nacional, pues vas a poder seguirlo haciendo. ¿Te has topado con esos casos de militantes de acción nacional, funcionarios públicos del gobierno estatal que no han podido abiertamente expresarte su apoyo? Me he encontrado con, he ido a reuniones donde la gente me dice es que no están viniendo por Temor, y no solamente aquí, o sea, lo he visto también en Baja California y en otros estados donde gobierna acción nacional. No he encontrado este fenómeno, que por eso estamos haciendo esa invitación y esa convocatoria al panista para que vea que tiene que votar libremente, porque así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo. Correcto. Y una cosa es el temor, otra cosa es la amenaza. Hasta ahorita te han expresado, tienen temor de venir. Sí, tienen temor y yo lo que espero es que los gobiernos, quienes están al cargo de los gobiernos, pues no se metan en los procesos electorales y pues también le manden claramente el mensaje a los militantes que trabajan en los gobiernos, que vayan libremente y que ellos van a ser respetuosos absolutamente de este proceso. Correcto. Ahora, hablábamos de este asunto del PAN en Guanajuato, las diferencias que hay en esa percepción con el PAN que trabaja en la Ciudad de México, con el Comité Ejecutivo Nacional propiamente, inclusive en otros estados donde hay alternancia, donde pueden llegar a gobernar, pero también hay esa posibilidad de salir del poder. En Guanajuato tenemos 28 años con Acción Nacional, un gobierno constante que a menudo ofrece caras distintas en el papel que tiene como gobierno al papel que tiene como oposición en la Ciudad de México. Y antes de entrar al aire, yo te comentaba el asunto este del Fiscal General Autónomo, una Acción Nacional que en ese momento, con Ricardo Naya como coordinador, si mal no recuerdo, fue parte de los partidos de oposición que lucharon por retirar el PAN automático en esa primera propuesta legislativa que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acá en Guanajuato se presenta una propuesta y se dictamina un lanzamiento de fiscalía que tiene el PAN automático y que hasta el día de hoy, a pocas semanas de que ya finalmente se legisle y se apruebe a nivel nacional, aquí no se ha modificado el dictamen, no se ha modificado y aquí es donde se le hizo la pregunta a Marco Cortés el día de ayer sobre la necesidad de la congruencia entre la postura que presenta Acción Nacional en México y que presentó desde el año pasado a la Acción Nacional que en este momento ya participa, es parte del gobierno y es mayoría en el Congreso del Estado. ¿Tú cómo ves ese tema? Porque creo que es el llamado a la congruencia, que a lo mejor es uno de los valores que palidecen frente a los llamados al combate a la corrupción, pero parece que es básico, la congruencia que debe haber en un partido, la convicción finalmente en esos valores. Yo lo que creo es que se tiene que modificar el dictamen y que tenemos que ser congruentes y que efectivamente aquí el fiscal sea verdaderamente autónomo y no tenga ningún vínculo con lo que hay actualmente. Tenemos que ser congruentes porque la gente es lo que espera del Partido Acción Nacional. Insisto, si queremos que otra vez la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros, el principal elemento va a ser la congruencia y tenemos que dar ejemplo en este caso en particular que es muy delicado, en el que la sociedad civil ha estado muy presente y ha sido precisamente la demandante de que exista esa plena autonomía en el fiscal. Llamó mucho la atención incluso a nivel internacional que después de la elección presidencial entre todos los estados estaban pintados de marrón donde en las urnas se reflejó un voto mayoritario a orden de Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato estaba ahí como una especie de lunar azul dentro de todo el mapa nacional. ¿Ves en esa dimensión que pudiera ocurrir esto? Si la fiscalía, en medio de todo el debate nacional donde se retira el paso automático, en Guanajuato sea el primer estado en el que haya un pase automático y no solamente eso, como dato curioso, no sé si estés enterado, llevamos nueve años con el mismo procurador y la fiscalía que tenemos en puerta está por nueve años más. Entonces estamos hablando de que quedaría un procurador por dieciocho años. No, no, no. Es una insensatez, ¿no? Eso no se puede permitir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque aquí lleva muchos años gobernando el PAN, en Baja California llevamos gobernando desde 1989 y estamos en grave riesgo de perder la gobernatura del estado el año entrante. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que aquí, sobre todo en Querétaro, tienen que ser muy cuidadosos y particularmente con ese tema porque se estaría mandando un muy, muy mal mensaje. Correcto. Manuel, pues realmente es una contienda importante la que estás librando. Yo finalizaría preguntándote algo en el sentido de que se ha hablado mucho de tus apellidos, de la carga histórica que tienen tus apellidos, tu abuelo mismo como fundador de Acción Nacional. Se habla mucho de que si este es realmente la única bandera, la única carta credencial que puedas tú ofrecer a Acción Nacional. Yo te preguntaría, ¿esto qué significa para ti realmente en términos prácticos? Pero además, ¿cómo lo equiparas al trabajo que has tenido como militante de Acción Nacional? Mira, tengo el nombre y muy orgulloso de descender quien desciendo, pero tengo también mi trayectoria propia en el Partido de Acción Nacional desde hace muchos años. Soy de esos militantes que don Efraín González Luna, uno de los fundadores, definió como el soldado desconocido. Él decía, es que en Acción Nacional tenemos que ser soldados desconocidos y no estar esperando que haya reflectores, ni estar esperando que haya aplausos, ni estar esperando que haya reconocimientos, ni estar saliendo a la luz pública. No tenemos que hacer un trabajo callado, silencioso, discreto. Así me enseñaron en mi casa. Mi abuelo era así, una persona discreta. Mi padre, que militó en Acción Nacional muchos años, fue siempre un panista discreto. Y yo sigo esa línea de la familia, el del panista discreto, de que trabaja y que no le importa si se nota o no se note su trabajo. Lo importante es trabajar. Y eso es lo que yo he hecho en Acción Nacional desde hace muchos años. De acuerdo. Pues Manuel, yo te quiero agradecer mucho esta conversación breve. Sé que tienes una agenda apretada. Tienes que ir a Querétaro todavía. Sí, sí. Una plaza también importante para Acción Nacional. Y pues bueno, yo creo que estaremos siguiendo la contienda. Estaremos buscando cuáles son los... Al final de cuentas, yo creo que cualquiera que sea el resultado, tiene que servir este proceso para, de alguna manera, despabilar Acción Nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a iniciar el primero de diciembre. Y yo creo que la parte importante es alimentar el ambiente democrático, la pluralidad, pero sobre todo la firmeza de una oposición que no tenga cola que le pise. Exactamente, sí. Porque ese es el otro punto. Y creo que es mi ventaja. Porque el otro candidato está vinculado con los moches y está vinculado con una serie de temas que yo no he puesto sobre la mesa. Los han puesto sobre la mesa otros y que le resta autoridad moral. Sí, necesitamos un partido de Acción Nacional dirigido con alguien que tenga la autoridad moral. Porque el señor López Obrador es de lo que presume de que él es el de la honestidad, el de la moral. La única manera de combatirlo es en el mismo campo, en el mismo nivel, con alguien que tenga autoridad moral. Y yo creo que la tengo y yo creo que mi equipo, el equipo con el que estoy yendo, mi planilla, tiene esa autoridad moral que se va a necesitar para dar la batalla en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones. Correcto. Pues Manuel, muchas gracias por venir con nosotros a la pista de la UNA. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y a usted, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.